oración poderosa para dominar y amarrar a la persona amada amado san benito que me das toda tu contención divina cuando rezo con tu nombre en mis labios oh santo generoso he llegado hasta aquí para pedirte me concedas la gracia de un amor a mi medida que menciona su nombre me ame con el alma y con su vida a tu altar llegué patrón de los sufrientes y desamparados mi oración voy a rezar por ti divino apóstol de los necesitados y de lo imposible coroname de luces que brillen para mí mencionas tu nombre que irradien sentimientos puros cristalinos y etéreos para enamorar a menciona su nombre y atraerlo a mí con tu medalla milagrosa puedes glorioso inmaculado siervo del supremo tú puedes concederme que menciona su nombre se desviva por mí que sea compañero que se enamore al escuchar mi nombre mencionas tu nombre que sus manos aprieten las mías con temblor desesperado y mudo oh bendito eres escúchame mi santo oh tu benevolencia es benito santo padre inmaculado el gran desafío que tengo podré suplicarte de noche y de día hasta que el cansancio agote mis ojos de tanto llorar nada es imposible para ti loado con dios a tu lado nada es imposible mi voz se internece cuando a ti te hablo la emoción aflora mis manos se juntan para orar por ti oh señor benito santo inmaculado no dejes a mi corazón seguir desolado necesito que mencionas su nombre se rinda a mis plantas y me haga feliz oh santo genuino que purifica las almas carecientes de esperanza y de beatitud mi voz se hace débil al nombrarte ahora oh santo milagroso que inspiras con tu imagen a un petitorio que me deja tensa esperando llegue a tu alma y tu ser bríndame la dicha de ser amada y deseada por menciona su nombre por toda la vida oh dios oh mi santo benito den paz a mi vida y agradeceré en cada oración cada día y noche feliz bendición así sea padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino 107 dios tesal o maría llena eres de gracia bien sea el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén realiza esta oración y los rezos durante nueve días por las mañanas y por las noches encendiendo una vela blanca en honor a san benito y déjala hasta que se consuma recuerda darle like al vídeo suscribirte y pasarte por el canal para más oraciones muchas gracias por tu visita no 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 no